Bien, nos vamos en vivo a Gamarra. Allí la Zunafil junto a otras entidades del Estado realizan un operativo para verificar las correctas condiciones laborales. Laura Cebedón con los detalles. Laura. Así es, Paola. Nosotros ya nos encontramos en el Emporio Comercial de Gamarra, exactamente en la Galería Santa Rosa. Hemos iniciado este operativo en conjunto con la Zunafil, miembros también de la Policía Nacional, Defensoría del Pueblo. Es un operativo básicamente para prevenir el trabajo adolescente, pero también para verificar las condiciones de trabajo. Hemos iniciado por pisos superiores, estamos exactamente en el sexto piso, donde usualmente tienen la fabricación de prendas y productos de vestir. Nos acompaña el día de hoy Linda Roncal Espejo, Intendente de Lima Metropolitana de los Zunafil. ¿Cómo está? Linda, cuéntame un poco qué ha ido pasando, porque han iniciado este operativo ya aquí en Gamarra. Han encontrado trabajos de menores de edad. Sí, mira, en primer lugar para brindar un saludo institucional por parte de nuestro superintendente, el doctor Frey Solano González. El día de hoy hemos venido a intervenir cuatro galerías en el Emporio de Gamarra con la intención de poder verificar las condiciones con las que vienen laborando los trabajadores. Además, hemos identificado de manera previa a través de nuestra área de inteligencia inspectiva a adolescentes trabajando que no contarían con la autorización para trabajo de menor. No olvidar que en realidad el trabajo de menor no está prohibido, el trabajo adolescente no está prohibido, sin embargo, tienen que ellos laborar en condiciones de seguridad, encontrarse en planilla, por ejemplo, y tener los beneficios que la ley les corresponde con máxima protección. Entonces, en ese sentido, es importante que los comerciantes de este emporio conozcan cuáles son sus obligaciones en relación a estos adolescentes. Intendente, una consulta. ¿A partir de qué edad pueden laborar siendo menores de edad? ¿Y cuáles son las condiciones? Por ejemplo, ¿qué documentos tendrían que presentarle al trabajador? Sí, mira, para que un adolescente trabaje, tiene que tener una autorización para el trabajo de menor que es expedido por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Qué condiciones tendría que tener, en primer lugar, que no se afecte la escolaridad? Por ejemplo, tener un certificado de salud que acredite que el adolescente goza de buena salud. Lógicamente, es importante también tener en cuenta la condición psicológica y que, sobre todo, las actividades se encuentren dentro de una edad permitida y que no afecte su integridad física, psicológica, mental y su indemnidad. Es importante que laboren en condiciones de seguridad y en actividades que no estén prohibidas, es decir, que no los afecten en su seguridad. Ahora, estamos en el sexto piso de la Galería Santa Rosa. Aquí hemos observado que muchas de las, bueno, los estantes están cerrados. En la mayoría son fabricación de productos, como comentábamos. Ya hemos ido encontrando menores ya elaborando. ¿Cuál es la situación actual? Sí, en realidad estamos interviniendo el día de hoy 17 puntos en esta galería donde se encontrarían presuntamente 17 adolescentes trabajando sin la autorización para trabajo de menor. Sin embargo, Zunafil, en manera preventiva, estamos conversando con los propietarios de los estantes a efectos de que ellos puedan regularizar la situación laboral de estos adolescentes. ¿Va a haber un plazo para ellos? Sí, así es. Incluso estamos haciendo también formalización laboral, no solamente con adolescentes, sino además con otros trabajadores mayores de edad también, con la intención de que puedan ser inscritos en planilla electrónica, así como también registrados en el Sistema de Seguridad Social de Salud y Pensiones. Bueno, estamos observando aquí que, bueno, están realizando trabajo respectivo, pidiendo la documentación. Incluso algunos de ellos no tenían autorización para laborar en este medio. Así es, así es. En el caso del trabajo adolescente es muy importante que ellos cuenten con la autorización expedida por el Ministerio de Trabajo. Y en relación también a cualquier otro trabajador debe encontrarse registrado en planilla electrónica desde el primer día. Ok, vemos que sigue operativo. Superintendente, cuéntanos un poco más acerca de la documentación que están requiriendo, porque ellos tendrían también que contar con un permiso laboral de su propia empresa, no solamente los trabajadores. Sí, así es. En realidad el contrato de trabajo es muy importante. Es importante que los trabajadores contengan o cuenten con un contrato de trabajo en el cual se establezcan las condiciones. ¿Y la formalización también de los empresarios? Que se encuentren, bueno, los empresarios tienen que estar lógicamente formalizados, tienen que contar con un RUC, sea como persona natural o como persona jurídica. Pero en el caso de los trabajadores que estén en planilla desde el primer día en que ingresan a trabajar y que sean inscritos en el Seguro Social de Salud y Pensiones. Paola, esa es la información. Han encontrado algunos adolescentes ya laborando y van a continuar aquí con este operativo multisectorial que no solamente verifica las condiciones laborales, sino también que los menores de edad cuenten con los permisos y autorizaciones para laborar. Gracias. Gracias.